Damos vuelta de página y nos vamos a desarrollo profesional docente. Cuando yo hablo de este tema, hago referencia a la amplia actualización y perfeccionamiento que ofrecen diferentes institutos. Esta vez hablamos del Centro Educativo Integral Crecer. Vamos a escuchar a la profesora directora de Crecer Esmeralda Romarión que nos habla de todas las propuestas que tienen en esta segunda parte del año, inclusive la que comienza hoy. Buenos días Alejandra, ¿cómo estás? Buen día a toda tu audiencia y a tu equipo de trabajo. Bueno, les paso a comentar cuáles son los cursos que próximamente van a comenzar. En el caso del preceptor, hoy comenzaría en horario de tarde, 18 a 20, que serían los días martes y viernes. Ese tiene una duración de dos meses. Y luego la próxima semana, día lunes, va a comenzar otro en horario de tarde con una duración de cuatro veces y con una frecuencia de una vez a la semana. Ayer 22 comenzó uno online, donde se pueden incorporar hasta el día jueves los que lo deseen. Y para eso tienen que pasar, por supuesto, por las instalaciones de Crecer, que es en la calle Catamarca, 147, entre La Prida y Rivadavia. Tenemos el curso de Secretariado Ejecutivo, Jurídico Educativo y Contable, que va a comenzar el 1 del 8, y eso sería con la frecuencia de los días martes y jueves de manera presencial. El curso de Computación en forma presencial va a comenzar próximamente uno el día 3 del 8, de 14 a 16, y si no, ese mismo día, otro de 16 a 18. Y posteriormente, el 8 del 8, otro de Computación en horario de 9 a 11 horas. Y luego está la propuesta online, que comenzaría el 24 del 7, es decir, mañana, para que lo tengan en cuenta. Y el último que comento es el de TICS, que es todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y de la comunicación, que va a comenzar el día 14 del 8. Los esperamos, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesora, por compartir todo este abanico de posibilidades cuando hablamos de actualización, de perfeccionamiento, no solamente para docentes, sino público en general. Recordarles, Crecer está ubicado en la calle Catamarca, 147 Sur, entre La Prida y Rivadavia, Vereda Oeste.